Doctor Barros, usted viene a dar una charla sobre Chiapas, sobre que la historia continúa. Digamos, ¿hay una división ahora entre ricos y pobres, que antes era entre el comunismo y el liberalismo? Bueno, la de antes era también entre ricos y pobres, ¿sabes? No hay tanta diferencia. Desgraciadamente, una de las líneas continuas de la historia es que sigue habiendo un norte y un sur y sigue habiendo ricos y pobres. Y la revuelta de Chiapas ha puesto en evidencia que los pobres siguen luchando por dejar de serlos, por la justicia social, como dicen ellos, por la libertad y por la democracia. Y eso no sería una sorpresa, desde el punto de vista de la historia, si no fuera que tiene lugar unos años después de la caída del muro de Berlín. Y eso es lo que más está impactando en las ciencias sociales y concretamente en la historia, en la escritura de la historia. Y en el mundo académico, sobre todo, pienso europeo. Es decir, que después de la caída del muro de Berlín, cuando se consideraban derrotados, fracasados y disuadidos todos los que intentaran cambiar el mundo para que este fuera el hogar de todos, no de unos pocos nada más, resurge sorpresivamente el 1 de enero de 1994 la revuelta de Chiapas. Y eso nos perturba y nos alegra, porque demuestra que Fukuyama no tenía razón, que la historia continúa y que si aprendemos de los errores del pasado, en el siglo XXI podemos conquistar un mundo mejor. Los zapatistas, en este sentido, están haciendo el trabajo de todos. Por eso han tenido un impacto universal y por eso estamos aquí, desde latitudes muy distintas, medios académicos y no académicos, apoyamos a un colega, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, Distrito Federal, Rafael Sebastián Guillén Vicente, más conocido como subcomandante Marcos, que representa a los académicos del mundo, que todavía creemos que este mundo se puede mejorar. ¿Esta lucha de los pueblos, las manifestaciones, tienen que ver con la historia de cada uno de los pueblos? Por ejemplo, ¿en Argentina se puede llegar a suscitar algo así o está vinculado con lo que vivió ese pueblo anteriormente? Yo creo que mi percepción en Argentina es que la asignatura pendiente, y no voy a decir nada nuevo porque lo he aprendido de ustedes, es que en este país se haga justicia, una justicia implacable, con los culpables de las desapariciones de una generación. Y eso es condición sine qua non para la reconciliación nacional y para la consolidación de la democracia. Por lo tanto, son situaciones muy distintas. En México la transición del Partido Único a la Democracia depende de la solución del problema de Chiapas. Y en Argentina he aprendido aquí que la transición de la dictadura a la democracia depende de que la sociedad civil sea capaz de imponerle a los políticos una solución radical, ejemplar, que meta en la cárcel a los culpables de las 30.000 desapariciones. Doctor, ¿cómo va a contar un historiador el mundo globalizado? Esto ha sido uno de los motivos principales de mi curso de posgrado en el Departamento de Humanidades de la UNS. Explicar los desafíos para el historiador en el mundo digital que viene. Digo que viene porque en el que estamos todavía no da la medida de lo que va a ser. Y yo pienso, por ejemplo, que en el mundo global va a ser necesaria una historia menos fragmentada, más global. En el mundo digital que viene, la escritura de la historia, pues no solo para su divulgación va a pasar por el CD-ROM, por las páginas web, sino que vamos a investigar de otra manera. Vamos a poder superar los límites físicos que es el libro, ¿no? Que antes nos impedía hablar de lo económico, de lo político, de lo social y de lo cultural y de una visión global del plasado. El mundo digital y globalizado hace que ya facilita, refuerza la idea de que ya no hay un centro innovador, que en nuestro campo académico fue primero Alemania, después Francia, y últimamente pretende ser los Estados Unidos, sino que vimos una realidad policéntrica donde ya va a ser posible que las historiografías nacionales anteriormente independientes, el caso de la Argentina, en general de la latinoamericana, y de alguna medida también de España en relación con países más fuertes, económica, política y culturalmente de Europa, pues que estas historiografías antes dependientes ahora puedan pensar por sí mismas, transformarse en centro, y en este sentido hay verdaderas novedades, como son las historiografías poscoloniales, es decir, antiguas colonias encabezadas por la India y por académicos indios que quieren revisar la historia desde su independencia, es decir, revisar la historia universal, incluso la historia de Inglaterra, a partir de este criterio de pensar con cabeza propia. Hay grandes novedades, el mundo que viene va a ser muy policéntrico, muy democrático, porque Internet dificulta cualquier control por cualquier potencia, facilitar un debate horizontal y una comunidad internacional de historiadores muy intercomunicada, ¿sabes? Porque resulta que hasta ahora las innovaciones y los intercambios académicos se producen muy lentamente, se producían muy lentamente, y a través ya del correo electrónico, de las páginas web, de las news, y cuando nos acostumbremos de los chats y todo eso, vamos a ser capaces de unificar criterios y de que exista una comunidad global que haga la historia y que escribiendo la historia contribuya a que la historia siga teniendo un sentido progresista. Y con eso volvemos al tema de la conferencia, ¿no? Chiapas y la escritura de la historia. Cuéntenos un poquito ahora de la sensación, estuvo una semana aquí en Bahía Blanca, dos semanas, ¿qué se lleva de Bahía? Pues de Bahía me llevo la impresión de una UNS, concretamente de un Departamento de Humanidades muy abierto, y yo pienso que no solo a, en este caso, a la historiografía española, sino a las novedades que se pueden producir en otros lugares, que con avidez, pues, estudia y aprende, y yo pienso que va a aplicar estos conocimientos a la realidad histórica argentina y que además nos permita a nosotros, a los que venimos de fuera, a aprender. Mi primera impresión, al llegar el 6 de julio aquí, es encontrarme un suelto editorial en el periódico La Nueva Provincia que me ha impactado muy negativamente, y yo mismo se lo he comunicado a la directora del Departamento de Humanidades, y lo hemos comentado largamente en el curso de posgrado. Con ese editorial se pedía la desaparición de los estudios de literatura, sociología, filosofía, me parece muy grave. Y por fin hoy hemos estado en la nueva provincia y me han hecho una entrevista, yo he podido decir mi opinión sobre el papel que tienen que jugar las humanidades en la creación de una conciencia nacional y crítica en un país, y me dio la agradable impresión que una parte, hasta me parece que importante, la relación del periódico está de acuerdo con todos los que pensamos que el mundo futuro tiene que ser no solo el mundo de la técnica, sino el mundo de la cultura. Por lo tanto, y concluyo, creo que Bahía, sus instituciones, su universidad está en un proceso de cambio, y que cuando las cosas están en un proceso de transición, pues lo que parece ser una cosa hoy y mañana es una cosa muy distinta. Y lo que yo aconsejaría a los bahienses que piensan en el futuro es que ellos, que ustedes, pueden tener una bahía mejor, y a mí me gustaría volver aquí y encontrarme una bahía como Galicia, como España, como Europa, en todo caso como ustedes mismos, o sea, una bahía y una Argentina plenamente democráticas.